Y seguimos bailando con quien compadre? El final para el DJ! Un tema sabroso, rico y suave para bailar Algo del grupo Mijes que suena así Un tema sabroso, rico y suave para bailar Y como dice José Caya Para los Ángeles, California, Denver, Colorado Para Kittoki, para los Sashinai, Valdez Amorito Y para los Perchos de San Diego Díaz Todas las noches cuando yo via Con los brazos me recorría Una的时候 gebando fin Como le besides tewoada La llave las noches cuando street Llegamos a roomes con todo gas Con los maestros me lo hicieron Y con el sabor impresionante Suave, uso mayor Un tema sabroso, rico y suave para bailar Y como si Pian del mes, strength Vamos un poco ver Un tema sabroso, rico y suave para bailar Que se encuentra ya notado en California Siempre descolorado Y para el sonido conquistador De vestir las flores Y claro que sí para el sonido que me lo Esto es el sabor de la vida Un saludo para el mundo que no dice nada Para Miguel Sosa Suave que suave Música perrona Y para Miguel Sosa Y para toda la dinastía flores Solo me queda el frecordaje En aquella noche cuando llovía A toda la luz del cielo me respira Y ganar el cariño que me tenía Hasta los dos cerros me doy vestidos